Hola a todos, soy de MM y hoy os traigo Voxel Ticón ¿Qué os puedo contar de este juego? Bueno, este juego es así de hacer las típicas fábricas de transportes, ¿vale? Empresas de transportes que tienes que ir buscando materiales, traerlos a las ciudades, etc, etc Y en un principio, el 28 de junio, va a salir de pre-alpha, ¿vale? Y va a salir en Early Access en Itch, Itch.io ¿Vale? Y en breves, cuando más o menos haya testeado y tal, ya saldrá en Steam O sea, no me queda mucho para que salga de pre-alpha a alfa, que es cuando saldrá en Early Access en Steam El precio ahora mismo es de 19,99 dólares, o sea que un poquito menos en euros Y nada, espero que os guste, como os digo, estoy sacando un poco la cartuchera y los últimos juegos que me quedaban Porque esta semana tendría que haber sido la semana de Steam Y tenía muchas cosas preparadas, ya tenía hecho mis planes mentales, pero bueno, ha pasado así Que la han atrasado una semana por tema de George Floyd Y nada, pues vamos a darle caña al Vox el Ticon A ver, pam, 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 pam Venga, así mismo Tengo que decir que aún estoy ahí, ahí, que he estado probándolo A ver cómo se veía y tal Y aún estoy medio medio, que no me entero del todo, ¿eh? Que lo sepáis, que me vais a ver ahí un poco sufrir Y nada, muchas gracias, tío, ya somos 2616 en el momento que estoy grabando esto Y acabamos de llegar a los 100 suscriptores en el canal secundario Así que nada, mil gracias, tío, a todos Se agradece un montón Venga, vamos aquí a darle chicha A ver si carga He puesto que las ciudades sean españolas ¿Vale? Antes, en la partida de antes me había salido una ciudad que tengo aquí al lado de casa Mira, Cubellas, también está cerca Cubellas, venga, va A ver, tatatatatatam Le voy a dar la pausa, un segundo Vale, hay carbón Pero no necesitan mucho carbón Estos necesitan mineral de hierro A ver qué hay por aquí Vale, o sea, mi región es esta Demanda media Vale, demanda alta Demanda baja Y demanda media A ver las ciudades que hay aquí Demanda media O sea, que el que más demanda tiene Es este de aquí Que tiene demanda alta Pues bueno, pues entonces vamos a intentar hacer esto con esto Instalaciones mineras Una minería de hierro Hay más aquí Esto tiene Tiene sitio No, no tiene sitio, ¿no? Bueno, pues lo vamos a poner aquí Que queda más bonito Ok Venga De momento quitamos esto Almacenes Factorías Laboratorio A ver Depósito de carga Es que no me explican para qué sirven estas cosas, tío Me gustaría que te explicaran un poquito, ¿no? El tema de las cositas A ver Depósito de carga Entiendo que esto tendrá que ir así A ver Carreterillas Vamos a sacar una carretera de aquí Vale Vale Ya tenemos carreterilla, ¿vale? La cochera La cochera la podemos poner, por ejemplo, aquí mismo Vamos a comprar un par de vehículos Creo que son estos, ¿no? Los que nos traen mineral Mineral de hierro Pam, 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 pam ¿Esto qué es? Reemplazar La compramos Un par seguros Cochera, cochera Depósito de carga Claro, aquí no sé si tendremos que poner otro depósito de carga Un maldito almacén Un maldito almacén A ver Rutas Un maldito almacén 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 espérate vale ok, vale entonces descarga completa, aquí no carga completa ahí y descarga completa aquí emociones, minerías factorías, factorías no tenemos nada laboratorio, lo voy a poner esto lo que no he construido tampoco es la sede la sede del partido ponemos aquí nuestra sede y vamos a construir el laboratorio por verlo colegio no, por ahí da igual nuestro laboratorio ¿cómo vamos de pasta? no vamos muy bien vale, pues vamos a darle al play vale, no están haciendo ni puto caso carga completa descarga completa aquí vamos a ver aquí vamos a ver vale y según la cantidad que de esto habrá que ir haciendo más vale, a ver, vamos a darle un poquito de velocidad a ver si lo hemos configurado bien esto vale, sí, perfecto vale, y eso realmente le podríamos meter más caña a una y todo a ver no vale cubillas no quiere este tiene una demanda media pagan a 2.66 este a 4.64 entonces nos interesa muchísimo más este vale, el tema es ¿cómo vamos? vale, eso va acumulando que como mínimo comprar un par más tres más, va eh, minera de ahí aquí tendría que haber alguna manera, ¿no? de esto hacerlo un poco más más intuitivo quizá vale ya están haciendo todos sus viajecitos esto ya está a tope y también ya que hemos hecho esto podríamos intentar aquí, ¿vale? hacer también alguna de esto porque nos va a salir más baratito solo sería poner ah, mira cuanto más cerca lo pongamos también más dinero nos dan vale sería poner esto así y y y y y y y Ok Y aquí sería poner otro garaje ¿Dónde están? Podríamos intentar dejar también Un almacén Por si acaso De mineral Venga, compramos un par de momento Que no hay mucha pasta Pero en principio esto Nos tendría que ayudar ¿Vale? Vaya, ¿aquí cuántos beneficios tengo? Claro, es que esto no lo he calculado A ver Vale, un 87% de beneficios No tenemos súper beneficios aquí Aquí la demanda ahora mismo es súper alta Vale, esto es para como empezar a mejorar cositas Vale, de momento esto no me interesa Vale, el tema es que tenemos que empezar a ganar dinero ¿Eh? Mira, aquí ahora a tener un poco más de demanda Podríamos intentar hacer aquí algún coche más Vale, creo que estemos un poquito más justos Vale, cargamos aquí a tope Y descargamos aquí a tope Que me toca la polla es que esto lo hemos construido mal Vale, no lo sabía Y tenemos un poquito menos de beneficios Pero bueno El almacén no sé para qué coño me sirve Vale, a ver ¿Cómo miramos cositas de aquí? No sé para qué me sirve ver esto Por ejemplo Y por qué se me queda aquí chicha Cuando realmente yo lo que quiero es que lo vendan todo Me acabo parando de hacer viajes Vale, cuando el almacén este esté lleno ¿Qué pasará? A ver Porque ya en breves va a estar lleno Y ya en breves va a estar lleno Y ya en breves va a estar lleno Y ya en breves va a estar lleno Vale, representa que si lo quito Me van a vender más las cosas O sea que el almacén ahora mismo No nos interesaba Vale, vale, vale Fijaros, ahora empezamos a ganar pasta Vale, pues podríamos Bueno, es que no tengo mucho dinero Pero en breves podríamos intentar hacer una aquí de carbón A ver A ver, una carreterilla Vale Vale No No me jodas, ¿eh? Joder, tío Que toca de polla Vale Vale, pues acabo de perder pasta aquí Vale Vale Vale, aquí tendríamos el garaje Da igual Aceptan carbón igual O sea que Sería hacer una mina de carbón No, poco a poco Ya habría que poner Una mina de carbón Una cochera Y a seguir ganando dinero Y aún aquí realmente Si pusiera más camiones Ganaríamos más pasta Ya, eso ya cuenta con otro lado Eh, perdemos dinero, tío Vale Vale, hay que intentar ahorrar, ¿eh? Que yo quiero que ya todo funcione a la primera No sé si gastamos dinero por tenerlo abierto Por lo más general Lo más lógico sería que fuese que sí Ay Vaya cagada, ¿eh? No hay pasta suficiente Aquí la cago yo Nada, ahora estamos en bancarrota ya No nos da lo suficiente Y no puedo pedir un préstamo ni nada, ¿no? No Nada, ya la he cagado Ah, la he cagado Al construir esta Ahí vamos bien Pero al construir esta Será que dos por tres Me está Representa que me está pidiendo préstamos Creo ¿Por qué me está con las carreteras, tío? Esto es un poco una mierda, ¿eh? Oye, a ver Quita esto, ¿ves? ¿Por qué? Me tiene que estar pidiendo un préstamo Que lo flipas Que no quiere las carreteras ¿Lo veis, tío? ¿Por qué está seleccionada la carretera? ¿Empezamos a ganar pasta? 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 Oye, tío ¿Por qué no me dejas soltar esto? Está tocando la moral esto, ¿eh? ¿Por qué coño? ¿Ahora no? Creo que sí A ver, compramos A ver A ver, si tiene que ser este Carbón Venga, a hacer viajes Eso sí Yo creo que tenemos que tener un préstamo De la rehostia Ah, no, no, igual Qué raro, ¿no? Porque realmente tendríamos que estar Súper mega en números rojos, ¿eh? Pero bueno Si no, estamos mejor Pensaba que hasta que habíamos perdido No, no, es un poco falso en ese aspecto Que nos valdría otro 24.000 Ahora mismo no podemos Ahora sí Vamos a comprar otro Vale, aquí hay que poner varios El garaje lo llevo a salir Lo pongo un poquito más junto Suministro Negocios al borde de la de esto Sí, pero es que no tengo pasta Yo para suministrarles nada, tío Suministro madera Que aparte la madera Está aquí No puedo No, no, es que no hay dinero No hay dinero para tanto Ya me cuesta tener todo esto activo Está chulo Entonces representa que se cierran, ¿no? Bueno, nosotros le pagamos Representa para que no se cierre Claro Daía que yo pueda traerle Todo a una vía entera ¿Sabes? Para él Le he evitado la bancarrota ahora Pero que no... Joder Tengo que ir para allí Construir una fábrica Traerla hasta aquí Es un poco una locura, ¿sabes? No hay Vale, este ha crecido, ¿no? Creo Vale, ahora vamos a intentar hacerlo de la madera Realmente lo que tendríamos que construir es un aserradero Que sería lo último Lo primero sería construir Bueno, vamos a hacer una carretera así Y de aquí un trocito para allí Serían 20.000 Y ahora porque tenemos menos 13.000 De golpe Lo que está claro es que esto Lo puedo quitar Que no me sirve De nada Le podemos dar la pausa Le podemos dar la pausa Treinta y pico mil Pero luego no me da para el otro Venga, va Me voy a lanzar un poco a la loco Y ahora construir el aserradero El aserradero A ver A ver, ¿cómo que no se puede construir aquí? ¿Esto así? Una pasta Vale Ya nos faltaría dinerillo Del garaje este Nos faltarían 27.000 Que se dice pronto Cuando representa que todo el rato Estamos perdiendo pasta Por suerte no la perdemos de verdad Si no Venga, a ver si es verdad Y empezamos a ganar un poquito de dinero Como mínimo para poder comprar un camión de estos Lo vamos a tener aquí marcado Comprado Mira, cargamos completo Aquí Venga, a salir ya Bueno, lo que tengo que decir es eso Que el juego no está mal Es simplón Pero realmente Mira Arrasate ahora acepta Esto Lo voy a tirar aquí Que tienen más demanda Vale, está guapo Está chulo esto de que vayan como más ¿Sabes? Pidiéndote más y más Y más cositas y tal Sí, sí, estoy suministrando madera Cabrón Me voy a revolver a pagar Estoy suministrándole madera Pues está entretenido También a la larga Quieren hacer que puedas construir más Más pasajeros O sea, que Trenes de pasajeros Cosas así, ¿sabes? Autobuses Tonterías así Que a la larga Puede estar bastante interesante Bueno, tiene la demanda baja Ahora mismo O sea, que tendría que coger Uno de estos Y cambiarlo Venga, lo mandamos a ese garaje Y le vamos a quitar esta Esta ruta Ahora la ruta va a ser de aquí Aquí Ay, pero es este Perdón Pero tenemos que cargar también la carga Vale, esto lo tenemos que mandar aquí A ver, dejadme ver un segundo esto Vale ¿Y este qué hace aquí? ¿Se puede cambiar esto? Vale Vale, si es así, nada Si es así No puedo hacer nada Entonces vine con él Aquí, perdón Vale Aplicamos Ahora sí, joder La carga Me carguen de aquí Y descarguen de aquí Ahora sí ¿Por qué? Porque aquí teníamos baja demanda Y aquí la demanda es bastante altita Entonces prefiero que funcione un poco más así Vale Aquí nos interesaría hacer alguno de madera, ¿no? Por ejemplo, en el garaje No sé dónde está el puto garaje Bueno, me dice que hay un vehículo que no está generando pasta A ver Que hay un montón de avisos Vale, a ver De aquí Ya está mi garaje Garaje Compraremos uno de estos Y cargaremos completamente Ah, pero claro 67% de beneficio Es que esto es una auténtica basura, tío Espérate Bueno, por 20.000 prefiero hacerla así Y tener más beneficios No son mucho 20.000 Ok Pues venga, fuera Que empiezo a suministrar de esto Y vamos a dejar el capítulo por aquí Muchas gracias Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo de Voxel Ticón Hasta luego Chao, chao